Simplemente para seguir con lo que decía antes Ismael, en realidad es director de propiedad industrial o de IP, no solamente de propiedad intelectual. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Inovasque por habernos invitado. Bueno, pues básicamente primero voy a contar un poquito qué es Progenica, qué es lo que hacemos, para luego acabar resumiendo brevemente para qué nos sirven las patentes. Básicamente Progenica se dedica al pronóstico y el diagnóstico de enfermedades complejas. También a la predicción de respuesta a terapias y monitorización de terapias. Básicamente es medicina personalizada. Nosotros utilizamos tecnologías, dijéramos, de vanguardia. Estamos hablando de biochips, estamos hablando de secuenciación de próxima generación, a raíz líquidos, a raíz sólidos. Y para dar un poquito de historia, bueno, la empresa empieza en 2001. Estamos en el Parque Tecnológico de Vizcaya. Y desde entonces, bueno, ha habido una serie de hechos. Se creó una serie de empresas especializadas en otras áreas, desde anticuerpos hasta proteómica. Se crearon también algunas empresas en el extranjero, en Estados Unidos y en México en concreto para la comercialización. Y, bueno, pues últimamente el último acontecimiento importante, dijéramos, ha sido hace dos meses, en que una multinacional como Grifols ha adquirido un 60% del grupo. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues las tareas y actividades y los productos que vendemos giran en torno a estas actividades que se muestran, ¿no? Tanto biomarcadores y modelos de esos biomarcadores, ADN, proteínas, validaciones clínicas. Trabajamos con hospitales, con centros universitarios, con organizaciones que se dedican a hacer investigación. Nuestros productos se utilizan en plataformas más o menos avanzadas que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, no desarrollamos nosotros. Y lo que sí comercializamos son tanto productos que se utilizan con esas tecnologías como servicios que proporcionamos nosotros. Todo esto para acabar dando una interpretación clínica, dijéramos. Estos productos al final están enfocados todos al campo de la salud. Este es un ejemplo de productos que tenemos en cartera. Varias áreas de salud, cardiovascular, bancos de sangre, oncología, etc. En diversos ámbitos, prevención, diagnóstico, monitorización, etc. Bueno, pues una cartera de productos que se están comercializando y otros que están en el pipeline, que están en la fase de I más D, pero que en algún momento, pues aquí hay una muestra de productos que al principio, durante este año o el año que viene, se lanzarán al mercado. ¿Qué ocurre? Básicamente, para que todo esto sea viable, al final esa comercialización tiene que ser internacional. Evidentemente, restringiéndonos al mercado nacional no se puede funcionar. Y esa comercialización en general se suele hacer a través de distribuidores. En este caso, por ejemplo, el blood chip es un producto que se utiliza para genotipado sanguíneo en bancos de sangre. Es básicamente para que hacer el matching entre sangre de donante y sangre de los receptores. En Estados Unidos y Canadá, pues Novartis, una gran empresa multinacional, es quien se encarga de la distribución. Progénica Latina, en México y en el resto del mundo, una multinacional como Grifols. En el caso de ProMonitor, que es un producto para la monitorización de medicamentos biológicos, de terapias biológicas, pues como podéis ver, la distribución en todo el mundo está realizada por diversos distribuidores especializados en distintas regiones. Básicamente, lo que esto implica es, a la hora de establecer un acuerdo con un distribuidor para Asia, por ejemplo, una de las primeras cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa es qué protección tenemos en esos países. Tanto para nuestros productos, no, perdón, no para nuestros productos. ¿Qué protección podemos ofrecerle a ese distribuidor respecto a otros competidores que le puedan a él dar problemas? Como, a la vez, qué garantía tenemos nosotros de que nuestros productos no van a infligir patentes de terceros y, por lo tanto, este distribuidor no va a tener esos problemas. Es decir, a la hora de establecer cualquier acuerdo de distribución en cualquier país, una de las primeras cuestiones que aparece es la de las patentes, la propiedad industrial. En el sentido de que no es simplemente que sea una ayuda a esa distribución, sino que es un elemento fundamental. Igual de fundamental que puede ser la I más D o cuestiones básicas. Tal como yo lo veo, realmente a la hora de tratar sobre patentes o propiedad industrial, yo me enfoco en dos cuestiones básicas que son la primera y la tercera que aparecen en esta diapositiva. Una es qué protección puedo dar yo a mi innovación, es decir, cómo puedo excluir a otros, y a la vez, qué hay ahí fuera, qué derechos de terceros podría estar infringiendo yo con mis productos. Esas son las dos cuestiones básicas de las que siempre nos estamos preocupando. Rodeando todo esto, una especie de esfera, al menos esa es mi visión, Ismael antes lo ha mencionado como un tercer pilar, yo lo veo más bien como algo que engloba todo eso, es toda esa información que está presente en las patentes y en las bases de datos de patentes. Esa es información que nos va a permitir a nosotros no solamente saber qué derechos tienen unos terceros o qué derechos exclusivos voy a tener yo respecto a otros competidores, sino también qué otras oportunidades hay ahí fuera. ¿A qué se están dedicando mis investigadores? ¿En qué áreas están avanzando y en qué áreas no están avanzando? ¿Qué avances o qué innovación ha hecho un tercero que no es mi competidor directo, pero de la cual yo me puedo aprovechar y avanzar en el tiempo en vez de dedicarme yo a desarrollarlo? ¿Qué vías dentro de mi investigación y de I más D, con qué vías no debería estar perdiendo el tiempo y en qué vías puedo encontrar un nicho en el que me pueda dar una ventaja? Todas esas cuestiones, que al fin y al cabo es vigilancia, es de lo que estábamos hablando, es otro concepto que está ahí. Esa esfera que rodea todo y ese todo básicamente al final se va a concretar en dos patas, que es qué puedo hacer yo, qué solo puedo hacer yo excluyendo a los terceros y qué derechos tienen esos terceros sobre los cuales tengo que estar muy atento para no buscarme problemas.